Después de la derrota, ¿qué partido viste más complicado contra Croacia o hoy contra España? Bueno, eran dos partidos totalmente diferentes. Croacia, como tiene más peso y altura en defensa, nos costaba marcar más goles. Y aquí lo que nos ha hecho la defensa española es hacer una mixta y estamos bastante incómodos en ataque. Nos han hecho dudar, balones perdidos, no hemos llegado a lanzar cómodamente a la portería. Y como he dicho antes, como tiene calidades para marcar goles, pues no se han marcado. Igualmente, supongo, desatisfechos por un partido en el que la primera parte habéis mandado y habéis hecho mucho daño a la defensa española. Bueno, hemos estado en partido durante 40 minutos. El objetivo era esto de la guerra más posible y bueno, habíamos durado 40 minutos y la verdad no era cuestión de estar mal o bien en defensa, sino claramente ha sido otra vez en el ataque. Y con 22 goles no puede ser nada. Pensando ya en octavos, en cuartos y demás, ¿para ti cuáles son las favoritas de este Mundial? Bueno, yo creo que España estará por ahí. Tienen un buen equipo, poco a poco van a coger ritmo y confianza. Francia, por supuesto, en Croacia igual también podría estar ahí. O sea, que hay equipos que tienen posibilidad para afiar. ¿Piensas que hay selecciones que van a dar la sorpresa? Que están siendo así más, están siendo las tapadas. Las tapadas no, creo. Hay equipos muy, muy buenos, por supuesto. Después, como ya no habrá la segunda fase, sino la eliminatoria, claro, en un partido puede pasar cualquier cosa con todos. Muchísimas gracias. Gracias.